El dominio de Novak Djokovic sobre el abierto de Australia sigue intacto, nueve finales, nueve campeonatos. Y sigue acercándose a Roger Federer y Rafael Nadal en la clasificación de títulos del Grand Slam, con 18 galardones y a dos del récord masculino que comparten sus dos rivales. Djokovic empleó un soberbio servicio y su habitual persistencia en el peloteo para ganar 11 de 13 juegos en un tramo y derrotar el domingo, 7 de mayo, 6 a 2, 6 a 2 a un frustrado Daniil Medvedev, llevándose su tercer trofeo seguido de Melbourne Park. El serbio de 33 años mejoró a 18 a 0 en semifinales y finales en las pistas duras del abierto de Australia. Medvedev, número 4 del mundo, disputaba su segunda final de un Grand Slam fue finalista ante Nadal en el abierto de Estados Unidos de 2019 e intentaba conquistar su primer campeonato grande. Djokovic puso fin a la racha de 20 victorias del ruso de 25 años. Medvedev también había ganado sus últimos 12 juegos contra rivales del top 10 de la clasificación.